...y cuarto año, además de los cadetes aspirantes... ...y de entrenamiento militar, disciplina y el estricto cumplimiento del deber... ...luego de cinco años de instrucción... ...los cadetes reciben, como ya lo hemos visto, las espadas y los despachos... ...que al término de estudios, regresan aptos para iniciar su carrera agrotécnica... ...labrar su futuro y cumplir un honroso papel en la sociedad... ...cuarenta y nueve varones y once mujeres, las que se han graduado como alfereces... ...el gallardete del batallón de tropa, representa a los jóvenes peruanos... ...que en el servicio militar voluntario, incrementan a su personalidad... ...valores como el amor a la patria y el cumplimiento del deber... ...damas y caballeros, desfila el bosque de gallardetes de las promociones... ...que sobrevuelan los aires del distrito de Sur, entonces los Mirage 2000... ...que forman parte de los equipos con los que cuenta la Fuerza Aérea del Perú... ...y que el servicio activo contribuyeron a la grandeza de nuestra institución y del país... ...los contingentes de jóvenes peruanos, varones y mujeres... ...que cumplieron el servicio militar voluntario a la PAP... ...lo hicieron convencidos de que servir a la patria... ...no es una obligación, sino un privilegio de los hombres que de verdad... ...paralelamente a este desfile de los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú... ...se realiza también el sobrevuelo de algunos aviones como el que ya hemos apreciado... ...que son los Mirage 2000... ...y en unos minutos más vamos a observar el despliegue de los 1029... ...con éxito diversas misiones en cualquier lugar donde haya que defender la soberanía... ...una característica especial de estas naves es el color plomo... ...siendo los colores de la Fuerza Aérea desfilan estos soldados de la patria... ...cuyo norte es seguir los pasos de su paradigma... ...el sargento segundo PAP, Lázaro Rego Morales... ...quien se inmolara un 14 de noviembre de 1940 durante un operativo militar... ...son los agrupamientos terrestres de la Escuela de Oficiales de la FAP... ...estamos apreciando entonces ya... ...el despliegue del 1029... ...y ellas son jóvenes peruanas... ...que prestan el servicio militar voluntario en la Fuerza Aérea... ...bajo la modalidad servicio no acuartelado... ...durante su permanencia en el servicio activo... ...el personal de tropa femenino... ...se desempeña en las áreas de sanidad... ...informática, administración computarizada... ...compartiendo el trabajo con el estudio... ...el deporte, los ejercicios y el entrenamiento militar... ...las avioneras consagran dos años de su vida a la patria... ...están orgullosas de hacerlo en la Fuerza Aérea de Perú... ...y nueve que según lo mencionan... ...algunos instructores de la Fuerza Aérea de Perú... ...pueden pasar la barrera del sonido... ...son aviones de combate... ...y que son en estos momentos empleados... ...forman parte de la instrucción que deben llevar... ...los estudiantes o cadetes de esta escuela... ...en los centros de capacitación técnica laboral... ...los avioneros aprenden diversas actividades profesionales... ...tales como computación, carpintería... ...mecánica, electricidad... ...autiliar de enfermería... ...entre otras especialidades que les permitirán... ...una vez que retornen a la vía civil... ...egresar con un oficio para acceder a un puesto laboral... ...y contribuir al engrandecimiento del país... ...la misión de la defensa aérea... ...es asegurar la inviolabilidad de nuestro espacio aéreo... ...y la integridad de nuestras áreas vitales y puntos críticos... ...neutralizando o minimizando los efectos... ...de las incursiones aéreas enemigas... ...a fin de evitar... ...se vulnere la soberanía... ...poder y potencial nacional... ...la defensa aérea... ...fue creada como comando de defensa aérea... ...CODEF en 1975... ...es a partir de este año... ...el día de la defensa aérea es el 13 de julio... ...puesto que ese día... ...en el año de 1979... ...fue el debut... ...son los agrupamientos terrestres... ...de la fuerza aérea del Perú... ...que en estos momentos... ...se desplaza por... ...o frente al estrado oficial... ...donde se ubica el presidente... ...Ollanta Humala... ...en simultáneo también el despliegue... ...de las... ...aeronaves... ...por cielo... ...del distrito de Surco... ...hemos visto ya... ...en los Mirage 2000... ...los MIG 29... ...se invita... ...a la digna concluencia... ...que nos informan... ...que en unos segundos más... ...estará también... ...surcando los cielos... ...para observar... ...el despliegue aérea... ...el despliegue... ...el despliegue... ...por tierra... ...de los cadetes... ...de esta escuela oficial... ...de la FAP... ...los agrupamientos terrestres... ...también... ...se han dado cita... ...el día de hoy... ...para este desfile... ...de honor... ...muy atentamente... ...el presidente... ...Ollanta... ...Jumal... ...ha observado... ...todo este despliegue... ...de los batallones... ...de cadetes... ...y por supuesto... ...de los aviones... ...que forman parte... ...de este desfile... ...es una transmisión... ...de TV Perú... ...desde la base aérea... ...de Las Palmas... ...donde se viene desarrollando... ...esta ceremonia de clausura... ...del programa anual de educación... ...y graduación... ...de la promoción... ...Mayor FAP... ...Enrique Eduardo Arrieta... ...Kremer... ...la promoción... ...toma el nombre... ...de un joven... ...oficial... ...que perdió la vida... ...durante... ...trabajos... ...de piloto... ...que realizaba... ...en la selva peruana... ...y vamos... ...vemos entonces... ...en imágenes ya... ...el... ...vuelo... ...de los Sukhoi... ...25... ...adquiridos... ...según nos mencionan... ...hace aproximadamente... ...unos... ...cuatro años... ...y que pueden recorrer... ...grandes distancias... ...a gran velocidad... 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 ...que cerrará... ...con broche de oro... la clausura del año académico 2012, como parte de la ceremonia de clausura del programa anual de educación y graduación de la promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer, que hoy se integran a nuestros efectivos. Ya tenemos a la vista el primer paquete de aeronaves conformada por un Piper 34 y dos Twin Otters y tres poderosos helicópteros de combate MI-25 En conjunto, los paquetes aéreos han sido concebidos para poder potenciar las capacidades individuales de las aeronaves con la finalidad de incrementar las probabilidades de éxito de la misión. La aeronave Piper 34 Seneca es un avión ligero, bimotor de origen estadounidense destinado para el curso avanzado de la especialidad de transporte. Las aeronaves DHC-6 fueron adquiridas recientemente, nuevas de origen canadiense y han potenciado la capacidad de transporte ligero y acción cívica que brinda la fuerza aérea en el oriente peruano facilitando la comunicación y el transporte en zonas agrestes de nuestro territorio. Así pues, hace el primer pasaje aéreo estas poderosas aeronaves Piper 34 y Twin Otter DHC-6 Bien, son los aviones llamados Fokker o Twin Otter, recientemente adquiridos por el grupo aéreo número 42 A continuación, vemos en el horizonte a los helicópteros de ataque MI-25 recientemente modernizados por Rusia cuentan con nuevas capacidades operacionales capacidad de vuelos NVG y modernización de sistemas de navegación y gran potencia de fuego actualmente se encuentran apoyando las operaciones que realizan en la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ede Vemos pues el pasaje de los poderosos helicópteros de ataque MI-25 de la Fuerza Aérea Peruana Lo que estamos apreciando en pantallas son los Mi-25 conocidos también como Lagartos recientemente repotenciados en Rusia Los helicópteros MI-25-35P son helicópteros de ataque de fabricación rusa que se encuentran ubicados en la base aérea de Vítor Arequipa En la actualidad, como mencionamos se encuentran operando en la zona de los valles de los ríos Apurímac y Ede cumpliendo una importante labor en misiones de apoyo de fuegos y apoyo a las fuerzas de superficie destacando por su versatilidad y precisión en las misiones encomendadas Continúa el despliegue aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea del Perú Actividad que se desarrolla en la base aérea de las Palmas Atentamente el presidente Ollanta Humala acompañado por el ministro de Defensa Pedro Cateriano y por el comandante general de la FAP General del Aire Pedro Ceabra Pinedo Se ubican en el estrado oficial, observando todo este despliegue aéreo de las naves de combate, los MiG-29, Mirage-2000, Mi-25 y Sukhoi-25. A continuación, apreciamos al segundo paquete de aeronaves, conformadas por cuatro aeronaves T-41 y cuatro aeronaves Slim Z-243. Estas aeronaves se encuentran destinadas a proporcionar instrucción básica y primaria en la Escuela de Aviación Civil y Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, respectivamente, para poder proporcionar los conocimientos básicos del vuelo y entregar las competencias básicas que irán formando al futuro piloto de combate. La EDACI es la Escuela de Aviación Civil del Perú que desde hace 54 años se dedica a la formación integral cívico-patriótica del personal de pilotos militares y civiles, que contribuyen con máxima eficiencia al desarrollo de la aviación militar y civil. Durante su fructífera existencia, la EDACI ha formado profesionales, tanto nacionales como extranjeros. Ahora, su labor está abocada a dar instrucción de vuelos a los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en los aviones T-41. Son los aviones T-41 de baja performance y sirven para instrucción, otros cuatro aviones de este tipo. Estamos apreciando que surcan suelos de este distrito. Las cuatro aeronaves ESLIN Z-243 destinadas a la instrucción primaria de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea Perú. ¡Suscríbete al canal!